Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más Esta vez vamos a trabajar con la ciclación de la glucosa que sería a partir de la proyección de Fischer, que es esta, que es la forma plana a la de Howard, que es la proyección tridimensional y sabemos ya que la glucosa es la molécula orgánica más abundante de la tierra porque se encuentra formando parte de la celulosa, el almidón y también el glucógeno la celulosa que forma parte de la pared estructural de las células de las plantas también se encuentra en el almidón, que es la principal reserva de energía de las plantas y formando parte también del glucógeno, que es la principal fuente de energía de los animales La ciclación de carbohidratos va a depender de cuántos carbonos quirales posea o cuántos carbonos posee la molécula como tal porque cuando hagamos el ciclo va a tener forma de furano o forma de pirano Si tiene forma de furano la llamamos furanosa y si tiene forma de pirano le llamamos piranosa En este caso la glucosa va a tener forma de pirano por lo que va a llamarse también glucopiranosa Entonces en este caso lo que ocurre es lo siguiente Ya conocemos la reacción entre un aldeído y un molde de un alcohol que es para dar origen a un hemiacetal Aquí ocurre lo mismo porque la reacción es entre el grupo carbonilo y el OH del último carbono quiral Este carbono es quiral porque tiene cuatro grupos diferentes Este también es quiral, este también y este también Entonces la reacción ocurre entre el OH del último carbono quiral y el grupo carbonilo Porque sabemos que por ejemplo el oxígeno del grupo carbonilo posee dos pares de electrones Este oxígeno también posee dos pares de electrones y los demás oxígenos Si asignamos cargas sería la siguiente Este oxígeno es negativo Y este hidrógeno es positivo Acá este oxígeno es negativo Y este carbono es positivo Esto es para indicar donde es o con quienes es que ocurre la reacción La reacción o el primer paso de la reacción o autorreacción Es la siguiente Ese oxígeno ataca A este carbono Ataca a este carbono Lo obteniendo ahora o provocando Una deslocalización de un par de estos electrones Entonces cuando este par de electrones se deslocaliza El oxígeno se vuelve negativo Y ahora ese oxígeno va a atacar a este hidrógeno Formándose ahora el famoso OH Que sería lo siguiente Entonces imaginemos que pasa eso Ya les había dicho Que este par de electrones se deslocaliza Hacia el oxígeno Para él formar un enlace luego con el hidrógeno Hidrógeno Y ahí es donde se forma El OH Y ahora voy a tener el hidrógeno aquí Y los demás se quedarán igual Bien quedándonos esto De nuevo La reacción ocurre O la primera reacción ocurre Con el ataque de ese oxígeno Que está en el último carbono quiral Atacando al carbono Que forma el carbonino Cuando lo ataca Forma un enlace Oxígeno-carbono Oxígeno-carbono Este carbono Para poder formar el enlace Con el oxígeno Pierde un electrón Porque este oxígeno O Provoca una deslocalización O que atrae ese par de electrones Que estaba compartiendo con el carbono Y quedaría negativo Como está negativo Y ese Hidrógeno se desprendió En forma de Hidrógeno O sea El hidrógeno se desprendió En forma de hidrógeno Y ahora se enlaza Con el oxígeno Que estaba negativo Obteniéndose eso Entonces Se quedaría Un ciclo De esta forma Entonces ahora Como obtenemos el ciclo Muy fácil Este como vemos Va a tener Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Seis átomos Y si nos fijamos en este Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis O sea que tendrá forma de Pirano O sea que sería una Piranosa Entonces la regla te dice O sea tú vas La regla te dice Que tú vas a colocar El oxígeno Lo vas a dibujar A la derecha En el extremo Derecho Superior En el extremo Derecho Superior Sería ahí Ah Olvidé Ponerle los números Por ejemplo Este es el uno Dos, tres, cuatro Cinco Y seis Entonces Vamos a colocar El oxígeno Eso es una regla Colocar el oxígeno En la parte Superior Derecha Porque Tendría Esta forma Lo dibujamos En la parte Superior Derecha Entonces Imaginemos Como que le damos La vuelta A la estructura Pero el oxígeno Siempre lo dibujamos Arriba O en la parte Superior derecha Le damos la vuelta Y este Carbono Entonces va a quedar Aquí arriba O sea que aquí yo tengo Seguimos numerando O sea que aquí yo tengo El carbono Número cinco Y enlazados A carbono cinco Yo tengo El CH2OH Que es El carbono Seis Porque La regla Te dice Que tú Los carbonos Los vas a poner En este orden Hacia las manecillas De reloj O en sentido De las manecillas De reloj O sea que aquí tú vas a tener El carbono uno El carbono dos El tres Y el cuatro Y siempre Siempre La regla te dice Que vas a poner El CH2OH Arriba Y por eso Lo colocamos Arriba Acá en esta raya De aquí Solamente tenemos Hidrógeno Y no lo estamos Representando Porque lo estamos Viendo en el plano O en la parte Plana Luego Vamos a dibujar Los demás OH Y hidrógeno La regla te dice Que lo que están A mano derecha Lo vas a poner Hacia abajo O sea que aquí En el uno Por ejemplo Yo tengo Un OH Y un hidrógeno Aquí pasa algo Diferente Porque tú Tendrías Dos posibles Compuestos Y los dos Hay que colocarlos Si yo coloco El OH Hacia abajo Va a tener Una Un nombre diferente Que lo vamos a ver ahora Por ejemplo Si colocamos El OH Hacia abajo Y el hidrógeno Hacia arriba Hablaremos de eso ahora Entonces En el número dos Tengo que el OH Está hacia la derecha O sea que lo voy a dibujar Hacia abajo Y sería Así En el número tres El OH Está hacia la izquierda Lo dibujo Hacia arriba En el número cuatro El OH Está hacia la derecha O sea que lo dibujo Hacia abajo Hacia abajo Entonces Como puse El OH Aquí Del carbono Que era Del carbonilo Como lo puse Hacia abajo A esta le llamamos Alfa Alfa De glucosa Pero también Vamos a tener Otra que se forma Otra U otra posible Que es si Este OH Se encuentra Arriba O si lo colocamos Arriba Que sería Lo siguiente Entonces También tendría Este Que sería Como está El OH Arriba Lo llamamos Beta De glucosa Entonces De nuevo Tengo La estructura De ficha O proyección De ficha Esta Como es una Figura plana No actúa De esta forma O la molécula No actúa De esta forma En el organismo Sino que actúa De forma Tridimensional Que es así Porque las biomoléculas Para actuar En el organismo Tienen que estar En forma Tridimensional Que es así Y por eso Ella se Auto Organiza O autorreacciona Formando Un Hemiacetal Recuerden que Los hemiacetales Son Éteres Que poseen Un OH O Éteres Alcohólicos Este es Un éter Alcohólico Entonces Lo primero Es que Tenemos que Identificar Cuál es El último Carbono Que está Unido Que El último Carbono Quiral Más lejos Del Carbonino Que es este Porque este No es Quiral Porque tiene Dos Hidrógenos Y por lo que Tiene dos Átomos Iguales Y tiene que Tener cuatro Átomos Diferentes Alrededor Entonces La primera Reacción Ocurre Es con Este oxígeno Que este oxígeno Ataca A este Carbono Formando Ahora Un ciclo Pero Este Para poder Formar Ese enlace Tiene que haber Una deslocalización De un padre De electrones Del oxígeno Hacia 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 el mismo O sea Una deslocalización O un efecto Inductivo Y el se queda Negativo Y este Hidrogenión Está en el medio Por lo que Se va a enlazar Ahora Con ese oxígeno Y me forma El OH Luego de que Yo tengo Este ciclo Simplemente Yo Lo Roto Un poco Hacia la derecha Al rotarlo Hacia la derecha Me va a quedar Esto Esto que Están hacia la derecha Me va a quedar Hacia abajo Entonces la regla Te dice Que cuando Tú vayas A colocarlo De esta forma O de esa forma Tú vas a poner El oxígeno En la parte Superior Derecha Si tiene forma De pirano O si es Piranosa Si es Furano O furanosa Vas a poner El oxígeno En la parte Superior Entonces Se pone el oxígeno En la parte Superior Derecha Luego Vas a colocar Los carbonos En este sentido Que empiecen O sea El menor número Posible Lo vas a poner De este lado Hacia la derecha Y ahí Vas a empezar A numerar Hacia La izquierda O en sentido De la manecilla Del reloj O podemos decir Que el carbono Uno O el carbono Que está unido A ese oxígeno Es el carbono Que está En el carbonilo O que pertenece Al carbonilo Y luego Seguimos Este sentido Igual Que la manecilla Del reloj Entonces Los que están A la derecha Lo colocamos Hacia abajo Y los que están Hacia la izquierda Lo ponemos Hacia arriba Y recuerden Que este Como Tiene dos posibles Formas ¿Verdad? O el OH Puede estar Hacia abajo O puede estar Hacia arriba Alfa de glucosa Y beta de glucosa Entonces En esta forma Es que La molécula Actúa En el organismo O que la podemos O que ya Existe En esta forma No en esa forma Ella se reorganiza Para esta forma Y Y poder actuar Sobre el organismo Que es como Si estuviésemos Viendo la molécula Saliendo De un plano O de O imaginemos Que es de una hoja Y nada Hasta aquí fue Nuestra explicación Sobre la ciclación De la De glucosa De glucosa Tod 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 Tod